Seguimos conversando con los dirigentes del Centro Juan Montalvo y Padre Boló. La educación sigue siendo entonces uno de los ejes esenciales de la movilización ciudadana para ustedes. ¿Cómo movilizar a la ciudadanía? ¿Cómo están ustedes? Porque lo vemos en el Congreso, lo vemos en los medios, pero ¿qué otras formas de organización ustedes piensan que debe emplear la ciudadanía para hacer efectiva la atención que el Estado debe a prestar a estas necesidades? Voy a comenzar diciendo, nosotros tenemos una estrategia montada para toda esta incidencia con el 4% que va desde la elaboración de documentos de análisis propositivos, el diálogo al interior del Congreso y la movilización de la gente y la construcción de una coordinadora que se llama Coalición por una Educación Digna. No es el Centro Montalvo solo que está, sino que formamos parte de una coalición de organizaciones. ¿Quiénes están ahí? Ahí está desde el Foro Ciudadanos, está Cerito y Cruz que editaron un video excelente que llamamos a que la gente lo vea. Nosotros lo hemos pasado aquí. Ah, qué bien. Está la ADP, el Foro Socioeducativo, los jóvenes de la revuelta y la multitud se han unido y están, nos han hecho hasta un blog, nos han hecho también un Facebook y se han movilizado. Se han ido, la Red Urbana Popular, el CEAL, se han ido uniendo, estos son grupos de organizaciones que integran muchas organizaciones a su interior, redes de organizaciones. Hoy que estuvieron con la Federación de Discapacitados, los empresarios de RERA nos han estado apoyando. Muy bien. O sea que hay diferentes organizaciones que se van integrando y cada día crece más. Y esa estrategia nuestra, cómo movilizar a la ciudadanía, es en base a presentarle y animarle a que desde su sector pueden hacer algo. Yo estuve en Dajabón este fin de semana y le decía a la gente el lunes, hablando de Radio Marien, usted puede presionar a su diputado, a su congresista preguntándole, ¿y usted va a votar por el 4% en educación? O sea, cada uno desde su localidad puede presionar y hacer algo. Y le hemos dicho a la gente, vaya y preséntese por allá, por la vigilia que estamos haciendo. Pegue frente a su carro un sticker que diga 4% por educación. A nivel de la escuela, ¿qué labor hacen ustedes? Como centro. En términos, como centro, o sea, pero sobre todo dentro de esta estrategia que ustedes mencionan para la promoción del 4% para la educación. Bueno, ahí dentro de las redes que están integradas en la coalición Educación Digna, hay ya entidades que trabajan directamente con escuelas. Por ejemplo, el martes se empezó con un pequeño curso de bachilleros con 15 alumnos que le daban la bienvenida a los diputados y sus paraguas. Bienvenidos, 4% para la educación y mil por mil calidad. Pero ya para la semana próxima que viene, nosotros tenemos una agenda ya de colegio y escuela que comienzan a solicitar, queremos estar, queremos estar. Y eso ya es un movimiento que ha comenzado las distintas instituciones que están vinculadas directamente con escuelas y que están haciendo ese trabajo de animación en las escuelas. Esta semana ha entrado el gremio magisterial, que para nosotros era una de las cosas muy importantes. Yo creo que ya estamos ganando. El hecho de que el magisterio se integre a esta campaña ya es una ganancia. Porque que ustedes conozcan, hace mucho que no se movilizaba el magisterio y está movilizado por esta consigna nacional. Es una consigna nacional. Entonces, hay distintas estrategias que estamos implementando, pero a diferencia de otras, esta estrategia intenta concentrarse en una sola consigna. Como ustedes ven, una sola consigna, una sola agenda que nos unifique. Es decir, como prioridad nacional, educación. Pero al mismo tiempo también la descentralización a nivel creatividad, a nivel creativo de cómo la gente quiera expresar su integración al movimiento. Es una persona que está escuchando ustedes ahora y diga, bueno, yo quiero dar mi granito de arena, yo quiero apoyar, yo quiero ser parte de este esfuerzo nacional para reclamar el 4%. Puede llamar a emisoras de radio, puede presentarse al Congreso. Hay múltiples formas entonces. Los congresistas tienen oficinas de gestión en cada una de las provincias. Pueden acercarse, pueden llamar a sus programas locales y participar llamando a que ellos apoyan lo del 4%. Precisamente hoy hubo un curso de una escuela que trajo la Asociación de Profesionales de la Educación. Llevó un curso y allí estuvo manifestándose. El primer día uno de esos cursos hizo un decálogo sobre la importancia de la educación. Hicieron canciones y también una pintura. Y pintaron sobre la importancia de la educación y el 4%. O sea que estamos involucrando y los grupos que llegan también se les explica de por qué la importancia, la importancia de la inversión. Y vamos haciendo esa actividad educativa. Y se va integrando progresivamente. Porque esto es como una especie de fogoncito que tú vas soplando hasta que sale la primera chiquita y se arma ese fuego que es capaz de cocinar, de hacer una buena comida. Yo no he visto un solo medio de comunicación que no haya editorializado, que no haya destacado en sus primeras páginas la pertinencia del 4%. Primero porque se cumpla la ley. Y segundo porque es absolutamente necesario dada la realidad de la educación del país. Es decir que este movimiento tiene el apoyo de los medios de comunicación, ¿verdad? Tiene el apoyo crecientemente de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces lo único que está infranqueable son estos señores diputados y senadores, ¿verdad? Ahí es que hay que hacer la labor. Está infranqueable primero el Ejecutivo, que fue quien ha hecho la propuesta, digamos, indecente. Porque nosotros tenemos...